Bueno, quiero hacer una invitación especial, al margen, como llaman. Mañana sábado 17 y el domingo 18, invito a todos los venezolanos de manera libre, voluntaria y consciente a sacarse el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, el carnet del PSUV. Vamos a sacar millones porque vamos a organizar una nueva y poderosa maquinaria social, política, organizativa, electoral. Aquí está el carnet, bien bonito quedó el diseño. Felicito al equipo, a Diosdado Cabello Rondón, a Francisco Amelias, a todo el equipo organizativo, a Jorge Rodríguez, a Tared El Aysami, a todo el equipo, los felicito, a los equipos organizativos, ideológicos. Miren esta belleza, es el formato que mañana ustedes van a conocer en todas las plazas bolívar del país. 700 puntos a nivel nacional. Invito a todos los venezolanos y venezolanas. Después no digan que no los invité, después no digan que no lo sabían. Atención Venezuela, miren, por delante, sus datos, sus fotos. Esa foto no me gusta. Bueno, yo me tengo que ir a sacar el carnet, esto es un modelo que sacamos de prueba. Bien bonito, bien colorido. Los ojos de nuestro comandante Hugo Chávez, observándonos. Observándonos. Desde el destino manifiesto de la patria de Bolívar. Somos millones, una sola voz, como dice nuestra canción, ¿verdad? Somos millones, una sola voz. Pueblo unido en revolución. Somos presente y el gran mañana. Los invito, miren qué belleza, miren. Vamos a tener código QRPSUV, compadre. ¿Para qué? Aquí están, miren, la silueta eterna. De Simón Bolívar, el libertador, y el comandante eterno Hugo Chávez Fría. Ah, quedó bello. Felicito a los diseñadores. A los compañeros y compañeras que diseñaron este carnet. Hasta anoche estuvimos viéndolo, mejorándolo. Es bello. Las cosas tienen que ser buenas y bellas, ¿verdad, Aristóbulo? En el código QR, Elías, allí tenemos una comunicación en tiempo real con todos los inscritos, militantes, simpatizantes y amigos del PSUV. Y por esa vía vamos a poder nosotros dar cursos, talleres, ideológicos, políticos, culturales, actualizaciones permanentes de información. Vamos a poder utilizar la alta tecnología del QR para formar un poderoso polo político, una poderosa fuerza política en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Más poderosa de la que es, mucho más poderosa de la que es. Más poderosa de la que es.